Bienvenidos al video de hoy. El día de hoy estoy en Toca Boca Live, como ya pueden ver. Y el día de hoy vamos a estar remodelando mi casa. ¡Disfruten mi intro! ¡Disfruten mi intro! Para manualidades, tijeras, hasta marcadores. Miren acá, y como ustedes saben que yo soy bien ambientalista y todo, en eso siempre voy a estar subiendo videos de eso. Pues tengo hasta en el juego un peluche de arbolito, para que cuidemos el planeta. Así que ahora sí, les voy a mostrar el resto de mi casa. Acá tengo dos cámaras, mi cama. Bien, acá, ahí. Listo, por acá voy a dejar el trípode listo, y miren estas gafas que están re facheritas. Bueno, ahora sí, sigamos. Acá está la cocina, que ya la había remodelado. Pues acá tiene un piso de madera y una pared de ladrillo. Así que el baño también ya la había remodelado. Está bien bonito, pero todavía siento que le falta algo. Como que le falta un poquito por ahí de personalidad, de eso. Bueno, sigamos. A ver, acá ya está mi habitación. Ahora la sala. Acá estamos en la sala, es para regar mis plantitas. Miren. Ahí estamos regando las plantitas. Listo, entonces, ahora sí. Vamos a continuar, miren. Acá tengo esta almohadita que suelta plumas. Tengo radios, televisor, muchos globos. Y más plantas. Así que vamos a seguir. A ver. Ahora sí, voy a ver qué hago con mi habitación. Así que, nos vemos en la camarita. Listo, Gabitubers. Entonces, ahora sí, estamos en la camarita del juego. Bueno, entonces, podemos seguir. Miren acá. Pues, lo primero que voy a hacer es, pues, obviamente, tener la ropa. En una caja. Sentó en un mismo lugar. Para que quede bien. Ahora sí, voy a buscar una caja. No entiendo. Hace días había muchas cajas. En serio, había muchísimas cajas. ¡Ay, mis cajas! Me las robaron. Bueno. Podemos seguir. Pues, acá mejor. Vamos a poner la ropa por acá. A ver. Vamos a ver esto. Es comida que dice. Bueno. Ahora sí. ¿No les parece sospechoso? Bueno. No está porque yo en el juego trabajo como chef. Así que, vamos a ver acá. Ponemos acá la ropa. Y todo. Listo. Tenemos ropa. A ver. Más ropa. Más ropa. Que por acá tenía más. Sí, acá hay más ropa. Oye, hay muchísima. Hasta disfraces. O sea, de todo. Literal. De todo. Así que. Listo. Acá está toda la ropa que hay en el juego. Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es acomodar los accesorios. Bueno. Primer accesorio, pues. Las gafas. Otro accesorio. Pero, este de acá tengo más cámaras. Otro accesorio. Bueno. Tengo muchísimas cámaras. Bueno. Vamos a seguir con los accesorios. Vamos a ver si acá tenemos algo. Ay, acá tenemos pura comida. A ver. Listo. Entonces, hasta llegan los accesorios. De la habitación. Entonces, ahora sí. Vamos a seguir. Con. Lo de manualidades. Bueno. Y también les voy a incluir las cartitas. Miren qué bonito que está. Entonces, ahora sí. Vamos a seguir. A ver esta parte. Sí. Acá. Ya está lo de las manualidades. Todo. Todo. Ahora sí. Ahora sí. Todas las cosas que son de lámparas. Bueno. Acá hay otro accesorio. Más accesorios. Los peluches. Más peluches. A ver. Esta caja la voy a poner acá. Porque hay que desocuparlo. Todo. Miren. Acá tenía. Más ropa. Un espanto a suegras. Porque espantes a tu suegra. Y acá hay coronas. Muchas coronas. Entonces acá. Vamos a ir con los peluchitos. Excelente. Ahora. Las cosas que son como de comida. Listo. Y ahora sí. A ver. Acá van ahí. Las cosas que son como de comida. A ver. Esto incluye estos juguitos. Que yo siempre los ando poniendo por acá. Miren acá. Entonces. Tenemos acá. Lo de los libros. Todo. Y acá. Más accesorios. Y plánticas. Ahí está todo bien. Ahora sí. Las fotografías. Y demás cosas. Ahí. Acá hay otra cosa de manualidades. Listo. Más accesorios. Esto está re bueno. Miren. Me encanta la nube que hace. Y tengo más. Tengo hasta rosado. Para eso. Se los voy a mostrar. En otro video. Así que. Acá vamos a seguir. Listo. Ahora sí. Excelente. Vamos a remodelarla. A ver. Vamos a ponerle esta por acá. Si me calma. Entonces. A ver el celular por acá. Bueno. Este. Bueno. Si me gusta que se quede ahí. Entonces este no. Si no. Si no. Que voy a poner. Como guardarropa. Voy a poner. Esto. Elijo. Estos. Porque. Me parecen como más civilizados. Me gusta. Listo. Entonces. Ahora tengo. Sí. Un nuevo guardarropa. Me siento como que le falta algo. No sé. Ah. Ya sé. Ya sé. Voy a tirar esto. Y lo que voy a hacer acá. Ajá. Ya entiendo. Ya entiendo. Voy a dejar estas cosas por acá. Y voy a quitar este. Y lo voy a poner acá. Y todo. Listo. Entonces. Ahora sí. Vamos a ir. A pintarla. Vamos a pintarla. No. Uh. Tintura. Esta está como muy. Más o menos. Así que. Vamos a pintarla. Ah. Esta sí me gusta más. Eso sí. Eso. Ahora sí. Contrasta mejor. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver un tapizado para. Bueno. Ya. Parece que hemos terminado con la habitación. Porque. Está. Excelente. Me encantó. Está. Re súper buena. Y me encanta. Creo que voy a quitar este lucecito de acá. Sí. Uy. Esta sí está quedando. Pero. Re bonito. Ay. Qué lindo. Miren con el coqueto de acá. No. Ahora sí. Ahora sí. Es que me encanta. A ver. Vamos a ver. Ay. Bueno. Ahora sí. Listo. Ya tenemos. Acá. Listo. Listo. Gabitubers. Entonces. Ahora sí. Está todo bien. Todo muy bonito. En mi habitación. Así que ahora. No tengo ni idea. De dónde voy a poner todo esto. Pero sí tengo ni idea. De dónde voy a poner esta parte. Listo. Ahora sí. Bueno. Esto lo voy a tirar. Bueno. A ver. Las cosas de tecnología. Dónde las dejo. Eh. Acá. Sí. Mejor por acá. Todo acá. Listo. Gabitubers. Entonces. Ahora sí. Lo que vamos a hacer. Es poner. Esta partecita. Bueno. Voy a ordenar. La parte. En donde tenía acá. La parte de las mascotas. Así que. Bueno. Esto no sé por qué la tenía ahí. Esto es ropa. Pasteles. ¿Ves? ¿Cómo así? ¿Cuándo llegaron ahí? ¿A qué horas? Bueno. Acá. Más huesitos. Otra vela. No les parece sospechoso, chicos. ¿Semillas? No. No sé. What? What the fuck? Bueno. Gabitubers. Ahora sí. Ahí voy a intentar. Sacarlo. A ver. Ay. Ay. ¿Cómo voy a sacarlo de la caja? Ay. No. ¿Cómo voy a sacarlo? A ver. Vamos a ver acá. Ay. 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 No puedo. Ay. No puedo. Ay. 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 Bueno. Esta parte. La voy a desechar. Y después voy a conseguir otra. O sea. Para que esté todo mucho más ordenado. Vamos a poner. Bueno. El camaleón. No. El peluchito de camaleón. No. A ver. La parte de los accesorios. Bueno. Esta parte como es tecnológica. Entonces la voy a poner acá. Estos son puros accesorios. Entonces los voy a poner aquí. Bueno. Esto es artísima ropa. Muchísima. Muchísima ropa. A ver. Entonces ahora sí vamos a organizar la ropa. Ajá. Eso sí. Ajá. Ahora sí. Bien. A ver. Más ropa por acá. Más ropa por aquí. Más ropa por allá. Más ropa por todos lados. Esta parte la voy a poner acá. Bueno. A ver. Entonces. Todo está quedando muy bonito. Me encanta. Ahora sí está quedando como todo más ordenado. Me gusta. Acá voy a poner el resto. Ya. Listo. Me encanta. Ahora sí vamos a seguir con los accesorios. Bueno. Acá voy a poner la de. La coronita de flores que he utilizado en la. En el video. Donde cantaba de. No se habla de Bruno. Claro. Es donde ir visualizando. Bueno. Ahorita hubo. Un pequeño fallo técnico. Así que. Bueno. Vamos a seguir. Y yo voy a acomodarlo. Muy rápido. Y después seguiré con la sala. Bueno. Acá. A ver. Lo voy a acomodar. Re rápido. Pero. Ah. ¿Dónde es que está eso? Bueno. Listo. Acá van los accesorios. Todo bien. Acá los juguetes. Sí. El camaleón. Todo bien. Bueno, Gabituers. Ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí. Hay que rezar. Bueno. Ahora sí. Voy a terminar de arreglar todo. Y después. Ahora sí voy a seguir con la sala. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Sigamos. Sigamos Gabituers. Entonces. Acá van los accesorios. Plantitas. Listo. Acá. Pasaportes. Carrito. Ay. Carrito. Dije carrito. Dije carrito. Dije. Bueno. Ahora sí. Bueno, Gabituers. Acá voy a terminar. Que esté muy bien. Like para parte dos. Para arreglar la sala. Así que que esté muy bien. Aquí en los comentarios. Pónganme sugerencias. Para poder. Para poder ahí. Miren. Arreglar todo esto. Así que. Que esté muy bien. Los quiero mucho Gabituers. Bye.